En más temas educativos, la Dirección General de CECITE, EMSAT, realizó la entrega simbólica de órdenes de presentación para la asignación de hora, semana, mes, temporales a 175 docentes y técnicos docentes, correspondiente al semestre B del ciclo escolar 2021-2022. El director del subsistema, José Luis Flores Aguilar, informó que el personal se seleccionó en apego a los lineamientos de la Ley General de la Unidad de Sistemas para la Carrera de las Maestras y de los Maestros. Es un instrumento creado por la ley del mismo nombre, expedida en el año 2019 por el gobierno del presidente, de nuestro digno presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que los profesores y las profesoras accedan a una carrera pública de educación de una manera justa y equitativa, a través del verdadero reconocimiento a sus méritos, con el propósito de lograr la excelencia en la educación. Que tengo informes por parte de los directores, que todos, en su gran mayoría sí, quienes han logrado este beneficio por su mérito propio, por su esfuerzo propio, han dado excelentes resultados. Por eso este programa ayuda a seleccionar a los mejores y a los más comprometidos con la educación, en este caso de Tlaxcala y de nuestros subsistemas CECITE, ENSAD. En su intervención, el técnico de la Coordinación de Organismos Descentralizados de los CECITES, Rodrigo Cepeda Fernández, felicitó a todas las maestras y maestros que fueron seleccionados y los invitó a hacer su mejor esfuerzo como docentes, ya que son el agente de cambio para las futuras generaciones.